Podéis pagar gemas para reactivar otra vez el desafío O, o podéis ver un anuncio Que eso está muy bien, pero es un anuncio de 30 segundos Y te lo reactiva también Eso está bastante guay, hoy me he despistado, me he marcado Muy buenas gente, bienvenidos al nuevo vídeo de RumbleHockey Hacía muchísimo que no traíamos el juego al canal Y hoy es un día especial Porque todavía está presente El evento del unicornio encantador Que es una carta legendaria que yo todavía ni siquiera he utilizado Esta de aquí, vale Este de aquí, que lo que hace es básicamente Convierte a una unidad enemiga Lo convierte en alguien que En alguien de tu equipo, ¿no? Entonces verdaderamente es una liada Cuando te lo juegan y pues a tu delantero Por ejemplo, lo transforman Oye, si alguien no conoce este juego, son partidas de hockey sobre hielo ¿Vale? En diferentes Estadios, que eso la verdad es que va cambiando Según vas mejorando Los trofeos, ¿vale? Y fíjate el pozo de energía como mola Pero bueno, en cualquier caso Partidas de hockey sobre hielo Tú lo que tienes es una alineación Y la alineación pues son diferentes animales Que se llaman rambles Que bueno, pues cada uno hace una cosa Unos son delanteros, otros son defensas Cada uno tiene una gotita Que es la energía que te consume usarlos Que es como si fuera el elixir Y bueno, ya os digo La mecánica es muy sencilla Se hace un juego bastante divertido Es gratis iOS Android Por si alguien no lo ha probado Os voy a dejar, por cierto Abajo un link Que, a ver Lo podéis buscar en la store igualmente Pero nos han dado los creadores Como un pack de bienvenida Que te dan un cofre épico Te dan gemas Y te dan oro me parece para empezar Que bueno, pues oye Siempre viene bien Así tenéis eso Que es gratis Que es así porque sí ¿Vale? También hay código de creador Código Alvaro 845 En los juegos de Supercell Y de Frogmine De hecho Frogmine Es un estudio que está comprado Por Supercell O sea, es como si fuera Supercell Pequeñito El hijo de Supercell Bueno, en fin No lo sé En cualquier caso Si no habéis visto nunca gameplay Pues ahora lo vais a ver Vamos a jugar el evento Y vamos a intentar avanzar Algunas partidas Red Bull 2010 Es el rival ¿Vale? Y esta O como mola esta pista Vale, esperamos Esperamos De momento no tiro nada De momento no tiro nada Preparo el unicornio No Si viene con las larvas La reviento con esto ¿Vale? No parece que quiera hacer nada Aquí vienen las larvas La reviento con Con el cañón este Vale Y tiro Y tiro a este Que este lo que hace Es dispara Vale, gol Gol El francotirador Lo que hace es Mete un chute Súper fuerte Mete un chute Súper fuerte A A la bola Y aquí voy a tirar a este Espero que no venga Con su estúpido unicornio ¿Vale? Eso puede ser gol Gol, gol, gol Vale, tío Vale, rápido, rápido, rápido Vale Es un poco Es un poco O sea, no me sé bien Los nombres de todos No, 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 no Vale, se la quitas Lo convierto Ahora es mío Ahora es mío Ahora son los dos míos ¿Veis el unicornio? ¿Cómo tiráis su rayito de arcoiris? Ah, fallado ¿Me ha matado al rey? Uf Complejo esto, eh ¡No! He fallado, tío No le he dado con las larvas Con las larvas Le podía haber matado Cuidado que viene su unicornio, eh Ah, no No hay unicornio Mato su Mapache Chuta, chuta, chuta Te dan igual las larvas ¡No! Gol ¡No! Ha dado al palo Ha dado al palo Pero ¿cómo puede ser tan inútil? Me han remontado Me están remontando Me están remontando Joder Anda, que yo también He tirado justo a uno Vale Bomba Muertos todos Gol 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 Vale Estamos remontando, eh Estamos remontando, chavales Estamos remontando ¡Eso es! Mono veloz Vale El mono veloz Nunca falla Nunca debería fallar Vale Nos llevamos aquí tres puntos Reclamamos Bueno, aquí cada vez que lo vais pasando Eh... Vais ganando recompensa Por cierto Una vez que se te acaban las tres entradas Que tienes como tres vidas Puedes perder tres veces Y después Tengo que otra vez que... O sea Podéis pagar gemas Para reactivar otra vez el desafío O... O podéis ver un anuncio Que eso está muy bien Ves un anuncio de 30 segundos Y te lo reactivan también Eso está bastante guay Oye, me he despistado Me han marcado gol Me he despistado Y me han marcado gol Así es este juego Así es este juego Mis panas Sobrevive Gol Gol Eso es Vale, el francotirador El francotirador Es perfecto Y aquí voy a jugar Al koala este Gol Vale Vamos a meter larvas Disparamos Vale Así no... Así no me molestan Las larvas se comen entre ellas Esa está perdiendo toda la vida He sacrificado un unicornio ¡No! Que no me marques gol Vale, perfecto Ese sí que es gol Eso es gol Eso es gol Eso es gol Eso es gol El mono veloz Vale, 3 a 1 3 a 1 Bueno Esto lo que os digo Partidas ya Ahora ya vamos controlando Un poquito más Vale Abrimos Vale 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 Pues ya lo tenía Tenía aquí Un este para abrir Perfecto Voy a poner a A desbloquear uno Podéis desbloquearlo Instantáneamente también De nuevo Mirando un anuncio Lo tenéis instantáneo Vale Que estas cosas Pues siempre están guay Y de hecho cualquier cofre Que habráis Si Si ese cofre Os ha dado bien de oro Podéis mirar un anuncio Y os da el doble de oro Vale Voy a cargarme Cargarme el unicornio ese Gol Chuta Eso es gol Perfecto Vale Tiro larvas Nos van a matar al portero A un hilo de vida A un hilo de vida Venga Gol Gol Pero mono Pero maldito Eres un inútil Eres un inútil Vale Ese es mío Ese es mío Ese es mío Ese es mío Eso es gol Eso es gol Ajustadita al palo Como a mi me gusta Estaba intentando tirar el gato Para que reapareciera justo al momento Malditas larvas tío Marca Marca antes de que te convierta Eso es Uy chaval Que salvada Estaba El unicornio El unicornio estaba convirtiendo una de las larvas Sabes Que es una Una tropa que no sirve Bueno a ver No sirve para nada No Si que sirve Sabes Porque ayuda muchísimo Pero Me llegaba a convertir en el mono veloz Y perdía Porque ese mono luego Se volvía contra mí Y me marcaba gol a mí Vale He sacrificado ahí las larvas para Ay Ay me he pasado de largo Tío Me he pasado de largo Aquí necesito unicornio Marca Marca No Pero como eres tan inútil Eres inútil Eres inútil Eres muy inútil Ese marca desde ahí No me estoy creyendo lo que está ocurriendo aquí en estos momentos Vale Ese unicornio Ese unicornio regular Pero he forzado He forzado ya que tiren Vale ¿Se cargan el unicornio? ¿O es lo que estaban intentando? Ah No 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 Te creo que me va a marcar otro gol 2-0 Qué mal Estamos jugando esta partida chavales Vale Para el lobby Para el lobby Tremenda paliza nos acabamos de llevar Tremenda paliza nos acabamos de llevar Vale Voy a jugar otra A ver Y vamos muy bien Y vamos muy bien No es plan de estropearlo ahora No es plan de estropearlo ahora Buena suerte Me dice Me dice aquí el amigo Buena suerte Tengo solo cartas de De ataque Unicornio 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 Vale Buena 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 Perfecto 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 Unicornio Eh Pero Pero Hazle el contrahechizo La Nos la ha intentado La ha intentado convertir Vale He tirado He tirado La bomba esa de lava Porque digo Bueno Igual Oye No está jugando No está jugando No está jugando O sea Somos tan inútiles De que no marcamos gol Aunque no esté jugando el otro ¿Ves? No está tirando nada O sea Ese es el nivel Ese es el nivel de mis cartas Ese es el nivel real De mis cartas Que aunque no tengan portero Aún así fallo los goles Bueno 3-0 Venga Retabaos un poquito La senda de la victoria Que claro Ahí es tan fácil Deslizarte por la Peligrosa pendiente Del tilt Bueno Esta animación me flipa Todo lo que es el oro Son 1500 monedas Que tampoco es que sean muchísimas A ver Está muy bien Pero no No es que sea Mucho Pero parece que eres rico ¿Sabes? Cuando ves esa Esa animación Atentos a la jugada Se ha salvado Se ha salvado bastante bien He fallado Tío He fallado He fallado Cuidado que me marca otra vez Vale Así Incomodamos un poquito 2-0 Tío Vale 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 Gol 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 Pero gírate para otro lado Gírate para el otro lado Pero Pero tengo un unicornio Que es retrasado ¿Por qué no le conviertes antes? Transformalo antes En alguien de mi equipo O sea Tío Me tiran a mí el unicornio Y es instantáneo Que ya está convirtiendo al otro Lo tiro yo Y tarda media hora En hacer nada Y ese me marcará Uf Menos mal Menos mal Ya iba Ya me iba a cagar en todo No, no, no Unicornio 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 Mátalo He llegado tarde Con la bomba esa Eso me va a matar al portero Igual no Ah Me han frenado la bomba Gol 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 Vale Buena esa Vale Unicornio Date prisa Date prisa Vale Venga Tira al gato Tira al gato Tira al gato Perfecto No, 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 no No me marques No Tío No tenía forma de quitármelo Vale ¿Qué? ¿Qué jugada chaval? Le hemos matado al unicornio justo Al momento Al momento exacto Somos malísimos Somos malísimos En este juego Nos hemos quedado sin entradas Vale Hay que volver a empezar No Os digo una cosa Os digo una cosa El unicornio El unicornio este El unicornio este me odia O sea Literal Literal que todo Chuta Vale Este es lento de reflejos Está bien Está bien Está bien Flow está perfecto Vale Ahí nos ha tirado un unicornio Lo que no sé es por qué No es capaz de De jugar El contra El contra hechizo ¿Sabes? O sea Porque Si yo tengo un unicornio en el campo Y él tiene un unicornio Si él intenta convertirlo a mi bicho Yo debería con el unicornio Volver a reconvertirlo Y traerlo al buen camino ¿Sabes? A la buena senda Eso es lo que debería ocurrir El koala El koala ese Es más inútil Vale Gol Me gusta porque Insultas Insultas a tus bichos Y automáticamente Marcan Marcan gol Cuidado Con ese Vale Gol 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 El mono El mono veloz Como delantero Generalmente funciona bien A no ser que te lo paren Pues eso Con un hechizo Con un impacto rápido Pero bueno En fin Hasta aquí lo vamos a dejar Acabamos de conseguir el cofre de cofres Así que Ahí está Perfecto El cofre de goles Perdón Cofre de cofres Cofre de goles Creo que tenía uno para mejorar No Tengo dos para mejorar Vale La mina no la suelo utilizar Casi nunca Y este que es como el espiritillo de hielo Tampoco El carambano Pero bueno Yo los voy subiendo todos Aunque sea ir avanzando de nivel Y nada Nunca había probado el unicornio Estamos en 3000 trofeos Y tenía ganas de utilizarlo Al menos a ver como un poco como era Ya he visto como funciona Hay que tirarlo muy rápido Y a veces te salva Pero otras veces la verdad es que te la lía bastante Aunque os digo una cosa Si estás en un equipo En el que O sea Si estás jugando contra alguien Y tú tienes un unicornio Y el otro no Seguramente te vaya bastante mejor Pero bueno Señores Aquí quiero probar el juego Lo dicho Tenéis el enlace en la descripción Para que tengáis el pack de bienvenida Ese que os dan gemillas y un cofre Y los que ya tenéis el juego Pues recordad Código albaro 845 Nos vemos en el siguiente Chao, chao 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 Chao, chao, chao Gracias.